La canción titulada, dedicada a la vocera Marichuy, es la hora de los pueblos. En nuestro país el fuego está encendido, es la hora de los pueblos. De campo y la ciudad rompiendo templetes, puros y cadenas, ante el gran capital. Ustedes y nosotros hacemos historia formando gobierno. Gobierno del pueblo conciente presidios, de demandar obedeciendo. Marichuy, la vocera y viva de gobierno, el pueblo mexicano está contigo.